En tal día como hoy te invitamos a revivir la cultura pop. Es esa canción tan importante para mis amigos que son los ídolos de ustedes. Esos cantantes que tanto les gusta. ¿Qué canciones no de ellos o qué canción no de ellos es la que les llega más cerquita al corazón? Así como a ustedes les llegan las canciones de ellos. En eso consiste tal día como hoy. Escalera al cielo, claro que sí, de Led Zeppelin. Porque en 1973 yo quedé sorpresivamente embarazada. Y esos nueve meses no fueron los meses más fáciles de mi vida. Porque llevar a un bebé dentro de uno es una responsabilidad muy grande. Pero yo decidí, entre miedo y emoción, tener a mi bebé. Y Led Zeppelin siempre, su música siempre había ejercido una influencia dentro de mí. Me movilizaba mis sentimientos. Y en ese momento, cuando yo volví a escuchar escalera al cielo, por Dios, lo que yo sentí no se puede, no hay palabras para explicarlo. Pero ahí decidí montarme en esa escalera, peldaño a peldaño, nueve meses con mi bebé, y seguir adelante. Y empecé a ver todo color de rosa. Todo lo que estaba al lado mío, lo que se movía a mi alrededor, se convirtió en oro. Y así decidí, y así continuamos, y así logramos llegar al cielo, mi hija y yo, cogidas de la mano, en la escalera al cielo de Led Zeppelin. ¡Wow! ¡Qué canción tan maravillosa! Todavía la escucho y de verdad no puedo controlar la emoción que me produce. Es increíble. La primera vez que la escuché fue, creo que un programa de Radio Capital, que por cierto, era de nuestro querido Napoleón Bravo también. Y luego, en casa, nos reuníamos un grupo de amigos que amábamos la música. Y bueno, pues, así fue. Escalera al cielo se convirtió en una cosa maravillosa para mí. Sigue siendo mi himno. Escalera al cielo fue compuesta a mediados de 1970 y lanzada al mercado a finales de 1971 dentro del cuarto álbum de Led Zeppelin. Álbum que no tiene ni el nombre del grupo ni ningún título en la portada. Y dentro del álbum tampoco sale el nombre del grupo, sino unos signos que representan a cada uno de los integrantes. Porque se había molestado muchísimo por el fracaso del álbum anterior, el número 3. Y entonces decidieron, pues, vamos a ver, vamos a lanzarlo para demostrar que si somos buenos, que no sepan quién es ese grupo, quién es, qué, cómo se llama, quiénes son los integrantes. Y Escalera al cielo, el día de su presentación, tocaron Escalera al cielo y cuando finalizó Escalera al cielo, nadie aplaudió. Entonces la primera reacción es, ¿hasta qué llegó esta canción? No las tocamos más. Un minuto después que terminó, empezaron la gente de pie a gritar y aplaudir. Habían quedado impactados con esa canción Escalera al cielo, ¿no? Una canción que para muchos tiene unos significados extraños y hasta satánicos, ¿no? Ellos negaron todas esas ridiculeces, pero de todo eso se habló porque esa canción tiene un gran misterio, es como una leyenda y es considerada uno de los más grandes éxitos y de las mejores canciones en la historia del rock. Esta es la historia de Escalera al cielo. Tremenda actriz es Marta Mijares y tremenda amiga. Por cierto, nos conocemos de cuando éramos aún más jóvenes que ahora. Nos conocimos cuando ambos éramos actores. Ella es actriz, yo empezaba como actor, era el protagonista de una obra de teatro junto con Carmen Mesutti llamada Los peces del acuario y la pobre Carmen Mesutti sufrió de nuestra amistad, la de Marta y mía, porque le hacíamos muchas maldades, pero muchas maldades. Desde ella simular que se rascaba y gritar, formo un peor y me desnudo para que Marta se escandalizara porque Marta es muy religiosa y entonces Marta se arrodillaba, rezaba y decía, por favor Marta, por favor, por favor Marta, hasta meterle en las giras que teníamos por el interior del país. Yo entraba por la ventana que me ayudaba Marta a abrirla de su cuarto y entonces le metíamos en la cama lagartijas vivas y cosas de esas. Bueno, nada, todo muy sano comparado con las maldades que se suelen hacer los muchachos. Marta después siguió su carrera como actriz, trabajó hasta con María Félix, imagínense ustedes, para un actor o actriz latinoamericano trabajar con esa coloria del cine mexicano y de la actuación mexicana. Luego nos volvimos a ver cuando yo trabajaba haciendo, adaptando obras, en este caso poemas de Ernesto Caldenal para el grupo Rajatabla y ella trabajaba en esa obra llamada El séptimo ángel. Y bueno, ya, ¿quién no conoce a Marta Mijares? La famosa tía Berta. Ahora, lo que mucha gente no sabe, sino sus mejores amigos, es que Marta Mijares, mejor que actriz, es chef. Y miren qué buena actriz. Se me hace la boca agua solamente de pensar las costillas de cordero que nunca me gustaron en mi vida hasta que me las hizo Marta Mijares. Cualquier cosa que hace es deliciosa y tiene inclusive un libro justamente de sus recetas, no se lo pierdan. Marta Mijares, tremenda actriz, la tía Berta.